Muy bien, ese alguien más que lo va a resolver, ya está viendo, ya platicó con sus compañeros Ya le cambiaron la jugada, porque antes eran puras sumas ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que hizo Liz hace un rato Vamos a agrupar los que sean iguales, por favor, agrupa los que sean iguales ¿Quiénes son iguales? 3 AB Y 4 AB Nada más que 4 AB es negativo, por lo tanto, plantealo así 3 AB, allá abajito 3 AB Menos 4 AB ¿Y qué otros son iguales? Menos 2 ABC Con más ABC Así lo tienes que plantear Menos 2 ABC Más ABC Y por último, son iguales, más 5A Y menos A Muy bien Aquí viene una cuestión de razonamiento matemático, no aritmético, matemático puro Amelia, en 3 AB menos 4 AB ¿Qué quedaría? ¿Cómo? ¿Uno qué? Uno negativo Porque si tienes 3 pesos y vas a la tienda y te cuesta 4, le quedas a deber al tendero, ¿no? Pero como ya no hay tenderos, sino que hay puras tiendas de conveniencia Esos no te dan prestado Pero haz de cuenta que sí te van a dar prestado con tu tarjeta de crédito O sea, anótalo allá ¿Cómo queda? 3 menos 4, menos 1 ABC AB, sí Y luego, en el de ABC Menos 2 más 1 Porque como nos decía Liz, es menos y más El 1, esto no se ve ¿Cómo quedaría? Menos 1 también Y aunque sean 2 menos 1, no son iguales Porque uno es menos 1 AB Y otro es menos ABC De hecho, bórrale el 1 Ahí los dos 1, bórralos No se necesitan Porque con tener las letras, ya con eso sabemos Así, tachalos Exacto Los vamos a eliminar Son menos AB Y menos ABC Y ahora, ¿qué hacemos en el 5A menos A? Si tengo 5 y pago 1 peso ¿Cuántos me quedan? Más 4A Y entonces, ¿cómo quedaría toda la expresión algebraica? Ok, no alcanzamos a ver Porque tu mano me está bloqueando Porque está muy abajo Pero ahorita que termines Los demás que estén viendo este video Tienen que ponerlo Y ya queda perfecto Y te quedó perfecto Menos AB Menos ABC Y más 4A Muy bien Hemos aprendido Rápidamente El manejo de los términos Realizando las operaciones Que conocíamos en la aritmética A partir de reconocer Con quiénes se puede realizar Porque son semejantes